cerremos nuestros ojos y digámosle Señor muchas gracias por tenernos en este día delante de tu presencia dígale gracias Señor porque estamos delante de ti Señor y hoy podemos presentar nuestras vidas y dígale también Señor yo te doy gracias por lo que tú has hecho en la vida de Cruz Alba gracias Señor por lo que has hecho en la vida de Angélica y gracias Señor porque estás estirpando completamente estos tumores estos linfomas Señor gracias Señor y gracias Señor por la bendición del concierto en la fundación de Glorita Señor y por haber dado esto Señor y gracias Señor por tu gracia por tu misericordia Señor y Señor queremos darte y dígale Señor también te doy gracias por la bendición de de haber entregado mis dielmos mis ofrendas por hacerlo en esta semana y dígale Señor esto es tuyo y a ti te pertenece los dielmos los dielmos y las ofrendas te pertenecen a ti Señor te damos gracias Señor y Señor gracias porque de tu mano recibimos de tu mano te damos Señor por lo tanto Señor bendito eres nuestro Dios te bendecimos y te glorificamos y Señor gracias por darnos lo suficiente alabado sea tu santo nombre y Señor yo te pido que tú bendigas y multipliques al diezmador al ofrendador Señor y Señor que la gracia tuya esté con cada uno de ellos y dígale Espíritu Santo ahora habla a mi vida Espíritu Santo déjame entender tus propósitos déjame comprender lo que tú tienes para mí de tal manera que yo pueda comprender que nada de lo que ocurre en mi vida les deja de tener un propósito alabado sea tu santo nombre alabado eres tú bendito eres mi Señor si Señor en el nombre de Cristo te damos gracias Señor y pedimos que tu Espíritu hables y comuniques estas verdades Amén 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 si hay algo que tenemos que confrontar cada día de nuestra vida es el hecho de enfrentarnos a la voluntad nuestra y a la voluntad de Dios y miren la voluntad por sí y ese conocimiento de ella muchas veces creo que trae golpes a nuestra vida y de eso quiero hablar de eso los golpes de la voluntad de Dios tenemos que pensar y creer que a veces la voluntad de Dios se convierte en un proceso en tanto vamos entendiéndola vamos comprendiéndola vamos viviéndola sí y es más llegas a convertirse en un rompecabezas sí y quiero que se grabe esto por favor Dios no busca en usted ni en mí Dios no buscará al final del tiempo cuando lleguemos a su presencia no va a buscar medallas no va a buscar títulos o no va a buscar diplomas cuántos títulos cuántas medallas cuántos diplomas teníamos o tenemos Dios va a buscar si tenemos cicatrices sí si tenemos cicatrices y miren lo mejor es quizás lo que menos entendemos repítalo lo mejor es quizás lo que menos entendemos eso es verdad lo mejor es quizás lo que menos entendemos sí por lo tanto puede usted comprender y entender que lo mejor de pronto está por venir lo mejor es quizás lo que menos usted entienda la vida de una familia de una familia en los Estados Unidos siempre ha estado cifrada por la tragedia y tal vez usted se pregunta cuál es esa familia y miren pareciera que la tristeza nunca terminará para esa familia acongojada y aturdida por tantas desgracias y en la lista de esta familia están asesinatos horribles están muertes repentinas están enfermedades trágicas y amenazadoras hay quienes han dicho que se trata de una suerte de maldición que los persigue y definitivamente seguramente usted ya sabe a qué familia me estoy refiriendo y definitivamente en cuanto los Kennedy hay muchísimas preguntas sin respuesta sí son demasiados momentos y demasiadas situaciones que han vivido siempre tenemos en nuestra vida una pregunta ¿por qué? y cuando nos sucede algo que no entendemos más de una vez nos preguntamos ¿por qué? y miren tal vez viene un reclamo y preguntamos ¿cuánto tiempo durarán las desgracias en mi vida? quiero decirles que todo esto parece un misterio que aún siendo cristianos sí que aún siendo cristianos tal vez hay situaciones que de pronto no comprendemos hay situaciones que de pronto no entendemos hay situaciones que a veces ocurren en nuestra vida y sencillamente no sabemos y no tenemos respuesta sí aún siendo cristianos que creemos firmemente en un Dios de orden en un Dios de misericordia en uno que cuida amorosamente a los suyos no podemos negar la realidad de que mucho de lo que hace de lo mucho de lo que ocurre en nuestra vida mucho de lo que Dios permite que suceda y aún porque lo hace es un misterio es algo que no entendemos miren misterios que nos acompañan a todos a través de la vida sí y a través de toda nuestra vida la mayoría de las veces la vida es para nosotros un dilema no les ha ocurrido no les ha pasado hay días cuando sencillamente no podemos descifrar lo que Dios está tramando sí a medida que pasan los años tenemos que entender que uno de los temas más profundos es la voluntad de Dios sí ese es uno de los temas más profundos entender o comprender esa voluntad de Dios cuando miramos la manera como Él nos ha guiado a través de la vida tenemos que concluir que es uno de los temas misteriosos de la vida espiritual ¿cuántos interrogantes suceden en nosotros? muchas veces tenemos que enfrentar situaciones incomprensibles situaciones que no entendemos ahora misterios que nos acompañan alguien ha dicho oigan esto que educarse es pasar de un conocimiento inconsciente a un conocimiento consciente de nuestra propia ignorancia sí lo repito educarse es pasar de un conocimiento inconsciente a un conocimiento consciente de nuestra propia ignorancia y en la voluntad de Dios vamos de un conocimiento inconsciente a un conocimiento consciente de cuán misteriosamente Él nos conduce por la vida mucho de su plan sencillamente no tiene importancia para nosotros en el momento en que ocurre no lo entendemos y hay muchas cosas que nos suceden y no les damos la importancia y a veces nos preguntamos con el famoso interrogante la mayoría de nosotros queremos conocer la voluntad de Dios aunque necesariamente no queremos hacerlo sí queremos saber qué es lo que Dios quiere cuál es su voluntad aunque muchas veces no queremos hacer esa voluntad cuando pensamos que a mí no me conviene yo no quiero o yo creo que no ahora y por qué porque esa voluntad muchas veces exige riesgo porque esa voluntad de Dios muchas veces exige ajuste en nuestra vida y algo más muchas veces esa voluntad exige cambio y eso a nosotros no nos gusta exactamente no nos gusta no creemos sí nos encanta lo conocido nos encanta la comodidad nos encanta lo que podemos controlar sin embargo cuando andamos cerca del Señor menos control sobre nuestra vida debemos tener y más debemos abandonarnos a ella entregarle nuestra voluntad y alinear nuestra voluntad a la voluntad de Dios exige renunciar a lo que preferimos a lo que queremos a lo que nos gustaría escoger sí reconozcamos que aunque profundamente a veces anhelamos hacer la voluntad no la aceptamos reconozcamos que aunque profundicemos en Él muchas veces nos oponemos a lo que Él quiere que hagamos tenemos a veces un interrogante es un rompecabezas que jamás vamos a resolver y surgen una serie de preguntas ¿qué es la voluntad de Dios y qué no es la voluntad de Dios? ¿cómo podemos conocer esa voluntad de Dios? ¿es normal no comprender la voluntad de Dios? ¿cómo revelaba Dios su voluntad en los tiempos de la Biblia? ¿hay requisitos prescritos para conocer la voluntad de Dios? ¿puedo saber que estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿puedo saber si no estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿puede alguien ayudarme a discernir la voluntad de Dios? miren todos estos estas preguntas que nos hacemos en el transcurso de la vida cristiana son preguntas que seguramente podemos ir resolviendo en el transcurso de la andada en las charlas que hemos tenido y donde hemos tratado la voluntad de Dios y la soberanía de Dios hemos tratado de dar respuestas a esas preguntas pero antes de continuar admitamos algo reconozcamos que este tema de la voluntad de Dios es inexculpable y aunque hemos recibido mucha dirección aunque hemos recibido iluminación en la palabra de Dios hay mucho más que está más allá de nuestra propia comprensión alguien dijo ser consciente de que usted es un ignorante es un gran paso hacia el conocimiento ¿sí? ser consciente de que soy un ignorante es un paso hacia el conocimiento miren lo que dice Job en el capítulo 9 el verso 1 el verso 1 Job 9 del verso 1 al 10 qué precioso pasaje esta es una disertación que en medio de la prueba Job tiene y miren lo que va a decir él está mi alma hastiada de mi vida ¿no le estaba por miedo? está mi alma hastiada de mi vida daré libre curso a mi queja hablaré con amargura de mi alma diré a Dios no me condenes hazme entender por qué contiendes conmigo ¿te parece bien que oprimas que deseches la obra de tus manos y que favorezcas los desintios de los impíos? tremenda reflexión ¿no? ¿tienes tú acaso ojos de carne? ¿tienes tú acaso ojos de carne? ¿ves tú cómo ve el hombre? ¿son tus días como los días del hombre? ¿o tus años como los tiempos humanos? para quien quieras mi iniquidad y busques mi pecado aunque tú sabes que no soy impío y que no hay quien de tu mano me libre tus manos me hicieron y me formaron y luego te vuelves y me deshaces tremendos interrogantes Hope le está planteando a Dios acuérdate que como abarro me diste forma y en polvo me has de volver ¿no me vaciaste como leche y como queso me cuajaste ¿cómo ven a Hope? Hope está invadido de un temor reverente por su creador Hope está invadido de ese temor reverente por el creador y miren cuando se trata de la actividad y de los planes de Dios jamás podremos decir por fin lo tengo usted jamás podrá decir lo tengo ya todo explicado y ahora puedo comprender por qué me han sucedido estas cosas no podemos decir esto hasta llegar al cielo cuando conozcamos al Señor Jesús plenamente cuando nos encontremos con Él así tendremos todas las respuestas pero yo les he dicho en anteriores oportunidades seguramente que cuando lleguemos delante de la presencia de Jesús cuando nos postremos a sus pies tal vez tengamos que decirle ya no me importa responder a tanto interrogante ahora me importa estoy delante de ti Jesús miren cuando vayamos al cielo pasaremos de una esfera muy limitada y restringida a ese extraordinario panorama de la escena total de la comprensión total del entendimiento total ya tendremos respuesta para todos nuestros interrogantes allá entenderemos oiganlo bien allá entenderemos que todo obró para bien en nuestra vida si ahora no lo podemos comprender pero allá nos daremos cuenta perdóname Señor porque te reclamé y ahora me doy cuenta que todo obró para bien si incluidas oiganlo bien las tragedias hay tragedias que nosotros no aceptamos hay calamidades hay enfermedades hay padecimientos que no aceptamos pero miren todo se pondrá en claro y veremos que el plan de Dios es correcto miren lo que continúa diciendo Job en el verso 10 de este mismo capítulo 10 dice no me vaciaste como leche y como peso me cuajaste me vestiste de piel y carne y me tejiste con huesos y nervios vida y misericordia me concediste y tu cuidado guardó mi espíritu que palabras tan hermosas al final vamos a cantar Nati esa canción esa canción de la fidelidad de Dios que canción tan hermosa hemos cantado hoy y vamos a volverla a cantar al final miren lo que dice vida y misericordia me concediste y tu cuidado guardó mi espíritu del nombre del nombre de Jesús no tema no coloque interrogantes en su vida Dios le da esto que dice vida y misericordia Dios le concede y algo más Dios le concede su cuidado que más podríamos esperar y su mano se extiende para nosotros su mano se extiende para cuidarnos su mano se extiende para protegernos no importa la tragedia o la situación difícil que podamos vivir tal vez alguno de ustedes podría decir ah pero es que a usted no le ha ocurrido lo que a mí me ha sucedido ya ustedes saben que hubo algo difícil que tuvimos que vivir hace un mes mes y medio y fue la salud de nuestros hijos y nietos pero sencillamente descansamos que Dios cuidaba de ellos y miren muchas veces nos hemos sentido tentados aún amenazar con el puño a Dios si y clamar que es lo que tú estás haciendo señor porque me tiene que ocurrir esto si más de una vez más de una vez más de una vez el porqué surge en nuestra vida hay muchas cosas en esta vida que están más allá de nuestra convención yo no puedo explicar el plan de Dios y ese plan de Dios es insondable miren lo que dice el salvo 139 el verso 1 verso 2 y verso 3 oh Jehová tú me has examinado y me has conocido tú has conocido mis encargos y mi levantarme has entendido desde lejos mis pensamientos y todos mis caminos te son conocidos oiga lo bien tú has conocido mi sentarme y mi levantarme has entendido desde lejos mis pensamientos has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos antes de que algo venga a mi pensamiento tú ya lo sabes y tú ya lo sabes porque está en camino y tú todo lo conoces tú sabes cuando viene ese pensamiento a mi mente y lo que va a suceder como resultado tú lo sabes mucho antes de que me llegue al mismo pensamiento desde lejos entiendes mis pensamientos y tú mi caminar has considerado miren esto es demasiado maravilloso ¿ha visto ustedes alguna vez un hormiguero? podemos ver lo que las hormigas hacen ¿no es cierto? vemos como se desplazan como hacen túneles como llevan hojas como van y vienen como dejan un laberinto de rastro sí hemos visto el hormiguero miren de manera parecida guardando las proporciones Dios escudrilla nuestros caminos porque Él va mucho más profundo aún está nuestra intención y miren Él lo examina todo desde donde estamos haciendo túneles y desplazándonos hasta donde queremos ir ahora lo único que no vemos como las hormigas es lo que tenemos delante sí lo único que vemos como las hormigas nosotros en nuestro diario de vivir es lo que tenemos delante es lo que tenemos frente a nosotros pero Dios desde la posición estratégica puede ver exactamente todo donde hemos estado y hacia donde nos dirigimos y a Él le son conocidos todos nuestros caminos tal vez muchas veces decimos que podemos conocer al hijo que podemos conocer a los hijos pero jamás conoceremos íntimamente todos los pensamientos y la razón es que nuestra naturaleza finita impide tener ese conocimiento sin embargo Dios nos conoce individualmente a cada uno Él cuenta los cabellos de nuestra cabeza Él conoce las esperanzas Él conoce las intenciones oiga lo bien de desobediencia sí Él conoce las inclinaciones que tenemos Él conoce las decisiones Él conoce las motivaciones las palabras que pensamos pero a veces no decimos Él lo sabe absolutamente todo y miren Él dice Señor tus pensamientos están mucho más allá de mi comprensión y David lo dice ahí en el Salmo 139 del verso 4 al 6 dice me son insondables tus pensamientos no puedo comprender ni explicar lo que estás haciendo tal conocimiento es demasiado grande para mí yo no puedo alcanzarlo yo no puedo lograrlo sí tantas cosas que ocurren en nuestra vida y nuestro alrededor que no podemos explicar por ello debemos entender claramente que todas estas cosas y muchas más jamás podremos entenderlas en esta vida jamás podremos entender muchas de estas cosas en esta vida no se preocupe no se le bane su cabeza tratando de entenderlo todo jamás podremos comprender es más jamás podemos responder a todas las preguntas están más allá de nuestra comprensión son un rompecabezas son un misterio Elizabeth Elliot una insigne escritora cristiana en su libro un corazón sosegado dice el hoy me pertenece el mañana no me incumbe si me pongo a escudriñar la niebla del futuro le pondré tanta presión a mis ojos espirituales que no podré ver claramente lo que se exige si porque entonces devanarme y perder el tiempo y perder mi materia es gris tratando de buscar respuesta a cosas que no he podido entender hay situaciones que mejor es aceptarlo mucho de lo que nos sucede en la vida tenemos simplemente que aceptarlo por fe las respuestas no están a la vuelta de la esquina es cierto y miren con los años uno va perdiendo ciertas habilidades y va perdiendo dándose cuenta que hay ciertas cosas que no puede hacer y usted debe aceptar sencillamente como decía Piero ¿no? los años se nos vinieron encima pero también hay sucesos que ocurren en nuestra vida que no entendemos porque como el hecho mismo de perder uno de nuestros miembros perder una mano perder un brazo perder la vista miren no lo entendemos pero quiero que sepan que antes de tratar de entenderlo usted lo que tiene que hacer simplemente es aceptarlo porque las respuestas no van a estar a la vuelta del espíritu y miren estas son las tensiones de la realidad y si nos dejamos controlar por estas tensiones no podremos avanzar usted se puede quedar ahí discutiendo con Dios pero pero si usted discute y quiere encontrar el sentido de esas cosas no lo van a encontrar acepte acepte lo que está sucediendo acepte lo que está ocurriendo miren esas son tensiones de la realidad de la vida en Estados Unidos en Colorado en una escuela murieron 14 adolescentes y una maestra siendo cristianas si la mayoría de ellos lo era y esto está más allá de nuestra comprensión porque permitió un Dios amoroso y misericordioso que hace las cosas bien que ocurriera ese hecho Job le preguntó a su mujer lo que muchas veces nos preguntamos recibimos el bien de parte de Dios y no recibimos también el mal es un misterio si es un misterio miren es tan relativa la manera como cada uno mide la justicia y la bondad somos dados a calificar eso no es justo eso es justo que injusticia cuando debiéramos más bien inclinar nuestra cabeza y decir Señor me acojo a tu misericordia y espero en tu misericordia créanme que hay muchas cosas que mi vida yo no he podido entender yo no puedo entender lo que está sucediendo en Bogotá y en varias ciudades de Colombia yo no puedo comprender por qué hay tantos muertos por qué ocurrió lo que sucedió con este abogado no lo puedo entender no puedo entender cómo sucedieron luego los hechos que vinieron pero hay muchos que comenzamos a buscarle respuesta mi oración en este tiempo ¿saben cuál ha sido? ten misericordia Dios ten misericordia de nosotros ten misericordia de los de renovación cristiana ten misericordia de aquellos anárquicos que siembran el caos en la ciudad sí que Dios tenga misericordia y no tratemos de buscar respuesta a hechos que no comprendemos miren Dios es el alfarero y nosotros somos el bar él es el pastor nosotros somos sus ovejas él es el ama nosotros los siervos ¿sí? yo le invito a que usted por unos segundos cierre sus ojos y le diga señor yo acepto que tú eres el alfarero dígalo en voz alta señor yo acepto que yo soy el barro que tú eres mi pastor que yo soy tu oveja dígale yo acepto señor que tú eres el amo y que yo soy tu siervo no importa cuáles educados seamos no importa cuánto poder e influencia podamos pensar que tenemos no importa cuánto tiempo hayamos caminado con el señor no importa cuáles importantes creamos que son nada de eso los califica para cantar para cantar lo más mínimo la más mínima partícula de por qué Dios hace lo que hace y cómo decide hacer ¿sí? no importa que tanto usted haya caminado con el señor no importa cuán importante se crea usted delante de los hombres y delante de Dios ¿sí? no importa nada de eso nos va a calificar para pretender entender lo que Dios hace y cómo lo hace miren lo que dice aquí en el libro de Isaías en el capítulo cincuenta y cinco el verso ocho y nueve tremendo esto y miren la manera como lo expresa cincuenta y cinco verso ocho y nueve y por favor subrayenlo y aprendas lo de memoria porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos dijo Jehová como son más altos los cielos que la tierra así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos tremendo no tremendo este verso como dirá en la nueva traducción viviente Carlos o o Javier Díaz tienen la nueva traducción viviente para que lo leyeran a ver qué dice en esta versión los pensamientos no son nuestros pensamientos tenganlo presente ni nuestros caminos son los caminos que yo a veces pretendo caminar si lo encontraron Carlos y aquí están a ver cuéntalo a ver Javier mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos dice el Señor y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse pues así como los cielos están más altos que la tierra así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos tremendo y usted que discute con Dios y la pregunta es que discute que pretende respuesta encontrar ahora los caminos de Dios son de bendición a ver tampoco a veces entendemos eso porque Dios me bendice yo a veces me he encontrado porque Dios ha sido tan bueno conmigo porque Dios ha sido tan bueno con mi esposa porque Dios es tan bueno con mis hijos con mis nietos yo tengo que pensar es que Dios es misericordioso miren lo que hay romanos el capítulo 11 el verso 33 y 34 dice a propósito de romanos no recuerden que la academia hay que leerse por lo menos tres veces romanos 9 10 y 11 para el próximo miércoles romanos 9 10 y 11 por lo menos tres veces pero aquí miren lo que dice este verso 33 y 34 oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios cuán cuán insondables son tus juicios e inescrutables son tus caminos porque quien entendió la mente del Señor o quien fue su consejero el padre de la iglesia orígenes escribió Pablo no dijo que los juicios de Dios eran difíciles de comprender sino que no podíamos comprenderlos en absoluto sino que no podían ser comprendidos en absoluto él no dijo continúa orígenes diciendo que los pensamientos de Dios eran difíciles de descubrir sino que eran imposibles de descubrir miren hijos de Dios nadie en absoluto puede comprender los juicios ni los pensamientos de Dios escriba eso y sobrarlo si aprendamos entonces a volvernos a Dios y a confiar que él hará su voluntad en nuestra vida deje oígalo bien no se mortifique no se angustie deje que él haga su voluntad en su vida porque nada es peor oígalo bien que resistir nada es peor que resistir la voluntad de Dios si nada es peor que resistir e irritarse con aquel que está obrando en mí si deje que Dios haga su voluntad porque nada y nadie podrá resistir no se irrite con el Dios de amor que está obrando en usted lo admirable es que aún en medio de la desilusión en medio de la sorpresa en medio del misterio oígalo bien ahí ahí en medio de esas dudas ¿saben que lo que ocurre? vamos a descubrir lo confiable y fiel que es Dios y lo seguro que estamos en sus manos Señor Jesús dice mis ovejas oyen mi voz yo las conozco y ellas me siguen yo les doy vida eterna mi Padre que me las dio es mayor que todas y dice que mis ovejas están ¿dónde? en las manos del Señor usted cada uno estamos en las manos de Él y ahí estamos seguros entonces ¿por qué preocuparse con tantos interrogantes con tantas cosas que usted no entiende es el Señor quien tiene el derecho de hacer lo que lo que le plazca con nosotros en nosotros y a través de nosotros no olvidemos que Él es el alfarego y por más incomprensible que nos parezca lo que Él va haciendo Él sigue con su plan nosotros no tenemos por qué saber todas las razones y Él por supuesto no necesita dar explicaciones de lo que hace es más si nos diera esas explicaciones ¿saben qué ocurriría? no las entenderíamos así de cierto así de verdad Él va a seguir con su plan en nuestra vida y no tenemos por qué saber las razones dígale Señor perdóname porque yo he querido saberlo y a veces está exigido y miren Dios no tiene no necesita darnos explicaciones de lo que hace el alfarero trabaja con el barro y no le pide permiso al barro para convertirlo en lo que Él desea si vamos a dejar que Dios sea en verdad Dios forzosamente tenemos que decir que Él tiene el derecho de someternos a cualquier proceso que deseej si si usted le ha dicho Dios en verdad yo acepto lo que es verdad que tú eres mi alfarero y que yo soy igual por lo tanto yo quiero dejar que tu Señor hagas tu obra que tú tienes todo el derecho sobre mi vida y tienes el derecho de someterme a cualquier proceso que deseej miren el camino puede ser doloroso y a la vez misterioso incluso con tragedia de por medio en estos días hemos conocido un caso muy triste nos doyó Rosarito es una señora que junto con su hijo Sergio y su otra hija recibieron a Adam Santiago y Oriana cuando ellos se fueron a estudiar ahí a California y abrieron su casa a su vida eran sus grandes amigos eran su familia y cuando David Santiago estaba terminando o estaba en el último año Sergio comenzó a estudiar la misma maestría en divinidades que estudió David Santiago y la terminó y en ese transcurso del estudio y las vacaciones él se iba como misionero a Alemania aprendió perfecto el alemán y él esperaba graduarse para irse como misionero a vivir en Alemania y Rosarito estaba feliz y un día Sergio iba en su carro cerca a la iglesia donde se congregaban y cuando iba él ni siquiera por una autopista iba por una avenida iba pasando él cuando de pronto vino un carro que se pasó el semáforo en rojo y lo estrelló Sergio que estoy inconsciente es más sigue inconsciente su cerebro está inflamado y hace una semana hace 10 días Sergio debía haberse graduado es más lo graduaron terminó sus estudios y ese ejemplar lo que Dios ha hecho en la vida de Rosarito en ningún momento le ha discutido a Dios por qué no le ha reclamado de Dios si mi hijo te iba a servir si se iba ahí como misionero no ahí cuál es la palabra frecuente que ella anuncia Dios es bueno y él sabe por qué le sucedió al ser está inconsciente sí pero sabe Dios es bueno y Dios sabe por qué le permite que sucedan cosas como esta él es soberano y sabe lo que él hace él es Dios y está lleno de misericordia él es Dios sí oigan su cabeza cierre sus ojos y dígale Señor perdóname por a veces querer conocerlo todo dígame yo soy un simple mortal dígame yo soy un simple mortal que no entiendo todas las cosas perdóname por esa soberbia de querer comprenderlo todo dígame yo acepto las cosas que han sucedido en mi vida y acepto las que he entendido y las que no he podido comprender dígame yo lo acepto Señor dígame yo sé que tú eres bueno dígame yo sé que tú tienes un propósito y un plan en todo lo que haya ocurrido en mi vida y dígame yo sé que que la vida es un rompecabezas que a veces es la mayoría no entiendo y no comprendo dígame yo sé que tú eres soberano yo sé que tú sabes lo que haces Señor dígame yo sé que tú eres Dios y estás lleno de misericordia para conmigo aunque no lo entiendas recuerde Dios es fiel Él es fiel no lo entiendas no lo entiendas